Música Bueno, Lo que el Río hace en formato audiovisual surgió por una propuesta del teatro. Nosotras teníamos la obra, Lo que el Río hace, para estrenarse en el 2020, en septiembre. Y bueno, cuando pasó la pandemia, en el teatro se generó este ciclo tan lindo de modos híbridos. Y bueno, nos convocaron para hacer algo audiovisual que tuviera que ver con la obra, que dialogara de alguna manera con el material que veníamos trabajando. Y así fue como decidimos hacer un documental. Para eso le incluimos a Abelina Sabadisca, que es documentalista y que habíamos visto un documental de ella, que es muy lindo, La ciudad de las réplicas, por si alguien no lo vio. Y bueno, entre las tres fuimos pensando un poco cómo lanzarnos al vacío, que era esto, que era en un contexto muy difícil. O sea, lo hicimos con mucho entusiasmo, pero en un contexto muy difícil, porque era pandemia, pandemia, donde no podíamos salir a la calle, no podíamos vernos. Así que fue toda una aventura con altibajos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, que bueno, nos acompañó durante toda la pandemia. Y bueno, por suerte hoy la podemos ver, está bien, con barbijos, de a cinco butacas, pero realmente es como muy increíble que hoy la estemos pudiendo ver acá en una pantalla grande, así que estamos muy felices. Lo que el río hace en formato híbrido, se trata de, de alguna manera, documentar el proceso creativo de una obra de teatro que todavía no se estrenó, que es lo que el río hace. Cuando nos convocaron, nos pareció, pensamos que, a dónde anclarnos para poder hacer algo audiovisual de un producto que todavía no existía, como era la obra de teatro, si teníamos el texto, el elenco, pero no la obra, no se había estrenado ni ensayado. Entonces nos pareció interesante mostrar un poco lo que el espectador no suele ver cuando va al teatro, que es el proceso creativo. De dónde vienen esas imágenes, de dónde nos inspiramos para escribir esos personajes. El documental tiene cosas bastante personales, de Paula y mías, porque en general trabajamos en nuestras obras con imágenes nuestras. Entonces, en este modo híbrido, las mostramos. Y hacemos, digamos, un rejunte de imágenes, de escritos, de ensayos. Filmamos algunas escenas en el teatro, dentro del teatro. Y también filmamos material por fuera del teatro. Entrevistas a gente de esquina que inspiraron a los personajes que escribimos. Y también los actores fueron muy generosos y su aporte fue muy valioso en este caso, porque estábamos en pandemia. Entonces cada uno también se firmó en su casa ensayando, proponiendo, investigando. En realidad esto fue un desafío desde el comienzo, porque cuando las chicas me convocaron, teníamos como la propuesta del teatro, pero la verdad que ninguna. Todavía sabíamos cómo encarar bien el proyecto. Y bueno, fuimos entre las tres dándole la estructura. También fue muy difícil. Estamos trabajando con entrevistas a personajes reales. También con los Zoom. Como que es muy heterogéneo el material. Y fue todo un desafío integrar todo eso en una narrativa que funcione de manera orgánica y se perciba como un todo. Creo que ese fue el mayor desafío, darle como fuerza a esta cosa híbrida que mezcla teatro, cine, documental. Registro también de esta instancia de pandemia que la verdad que yo nunca había trabajado audiovisualmente a distancia. Tuvimos que registrar a distancia a los habitantes de esquina, trabajar nosotros cada uno en nuestra casa. Bueno, la verdad que fue un desafío en muchos sentidos este proyecto y estamos contentas con el resultado. Y poder verlo ahora en pantalla grande es como, nada, del ciclo cerrado. Es muy emocionante. A mí me emociona mucho lo que pasa con la gente, ¿no? Porque en definitiva todo lo hacemos para la gente. Y en la platea pasó algo hermoso, ¿no? La tía algo que te va llevando el material para las emociones, para todos lados. Hubo risas, hubo mucha gente llorando también, saludándonos y diciéndonos cosas hermosas. Y eso solo pasa si lo ves con la gente, ¿no? Ahora, ¿qué me parece a mí en material lo que dije antes, no? Hay algo de querer hacer. Nosotros vinimos a hacer a este mundo y eso es lo que hicimos. Entonces, verlo reflejado en la pantalla grande dentro de este contexto me parece espectacular.